Conocer el fin del mundo es la experiencia que toda persona debería vivir, al menos una vez. Es tiempo, toma la decisión y saca boletos para el viaje de tu vida. Volá, volá lejos hasta llegar a tierra del fuego. El destino que está más allá de todo y que te abre la puerta a la oportunidad de conocer la inhóspita Antártida. Sí, es remoto, desde donde vos estás ahora, lo más lejos del mundo, pero lo más cerca de tus ganas de experimentar una travesía distinta. Una aventura sin igual. Inicia el recorrido que te llevará hasta el confín de la tierra y te dejará lleno de emociones, historias y leyendas que podrás compartir. Podés estar seguro de que en cualquier estación del año Tierra del Fuego tiene magia. ¡Gracias! 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 Fin del mundo. Donde todo comienza.